¿Cómo pides que te olvide? ¿Cómo puedes ocultar todo este amor? Y si no quieres hablar me da lo mismo hoy Ya pasó, no pasa nada, ya puedes quitar mi foto en la pared Ahorrate el melodrama, porque aquí todo, todo está bien Y está bien para adelante, porque aquí nadie se muere de amor Hay cosas más importantes, creo yo Y si un día me recuerdas, y tienes más dolor que vanidad Ahorrate el melodrama, porque aquí todo, todo está bien Porque aquí todo, todo está bien Porque aquí todo sin ti Todo está bien Y ya está bien